¡Suscríbete! 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 ¿Lo dijiste o no lo estás notando? ¡Es que tienes que anotar todo lo que te salga malo! ¡Bien! ¡Le salió mal! Recuerden, solamente haber hecho una réplica y se me ha dicho la cuenta de 3, 2, 1 Réplica 4x4 3 vueltas totalmente libre ¡Quién es puto! ¡Hola! ¡Hola! ¿Está viendo mi mamá? ¡Hola mamá! ¡Hola! ¡Me salí del anexo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ey! ¡Un saludo a toda la click! ¡Ya salude a la click! ¡Suscríbete! 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 ¡Ya no entiendo! ¡Se trabo bastantes veces jueces! ¡Ustedes levantaron la mano cruz veces! ¡Entonces yo te digo que es lo que reverdece! ¡Eres más pensante o acaso no lo ven los jueces! ¡Cállate a la verga, güey! ¡Y no los estés juzgando! No mames, güey, ¿estás viendo que están haciendo su pinche trabajo? ¿Tú crees que a estos güeyes los están pagando? Tú y hemos estado de jueces y sabemos lo que se están chingando Lo que se están chingando, mi hermano Se están chingando los votos de la gente que ha jurado Tú no sientes de eso porque nunca has ganado Y nunca vas a entender el valor que yo estoy progresando ¿Qué mamada? ¿Qué mamada? ¿De qué estás mamando? ¿Qué chingada madre? ¿Quién está jurando? No mames, güey, ¿qué tenía la botella del que este güey estaba tomando? Nadie me está jurando, nadie me está borracho Yo no estoy jurando y jamás yo lo haría Pero tú estás jurando una promesa que no harías Porque tú dijiste que ganarías Solamente es una promesa que en tu mente no verías No le hice ninguna puta promesa a nadie Solo vine aquí, güey, y tú dijiste que venías a pasar un cipher No mames, si tuviera que cumplir una promesa sería la de no pasarte ¡Bien! ¡Muy malvados estos MC! A la cuenta de 3, 2, 1 ¡Se la lleva RKO! ¡Vuelve el aplauso! ¡Muy malvados por los MC! Gracias.